Te llevo una hueá Pero yo creo que... ¿Vos que tiene flash? Ya ponte ahí para que se grabe bien la hueá ¿Listo? Una última palabra Quiero agradecerle a todos por esta maravillosa ronda Fue increíblemente divertido Y llegó hasta la última carta, nunca había jugado a la carta de rey Espectacular Que llegara hasta la última carta No puedo creer que tuve tanta mala cueva pero... Fue divertido man Y después de la estuve viendo la ronda espero Un loco Y ahora la estoy pasando la ronda ya Ya Salud Toca madre ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bravo, bravo! Mira pero a los du Archives K programa